Música Iniciando sesión Le doy la bienvenida a participante. Su participación es elemental en el desarrollo y la mejoría de las herramientas de aprendizaje. Por favor, sea tan amable de contestar una sencilla pregunta. ¿Cómo le gustaría aprender? Pues me gustaría aprender de manera más creativa. Que los maestros fueran más... Bueno, que interactuaran más con uno y que fueran más creativos al momento de dar sus clases. Me gusta aprender con placer. Yo creo que el aprendizaje es un proceso muy placentero. Sobre todo porque nos ayuda a vivir y convivir mejor. Me gustaría aprender de diversas formas. La que ya que se me facilite más en cada uno de los temas. La dinámica, vivencial, que pueda poner en práctica aquello que estoy viendo de manera teórica. ¿Cómo le gustaría compartir sus conocimientos? Sí, me gustaría compartir a través de espacio virtual en plataforma Moodle. Porque efectivamente muchos momentos bonitos de las clases se quedan borrados del pizarrón. Nunca los ni fotografiamos. Y aquí, en espacio virtual, se quedan para todos los alumnos. A partir de procesos virtuales. Pues platicando, utilizando herramientas accesibles, amables. Más personas por medio de, no sé, de una plática o de clases o algo así. ¿Cómo le gustaría ejercer su profesión? Ah, pues mi profesión es más en educación y crear contenidos para crear un mayor ambiente en el aprendizaje. Bueno, me gustaría, yo ya he ejercido mi profesión durante muchísimos años. Y estoy feliz de la forma como la he ejercido, con libertad para innovar. Me ha tocado innovar. Y realmente estoy muy contenta de estar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este evento estoy encantada. Me parece que cada día descubre uno que, pues, este país tiene que ser mejor, dado que la gente está trabajando con tanta profesionalidad. Gracias. Bueno, pues, a mí me gustaría ejercer mi profesión desde mi casa. Yo ya he trabajado en mi casa y me encanta. Y puedo estar cerca de mi hijo, sobre todo. Y, bueno, las tecnologías permiten hacerlo. Claro que también me gusta interactuar con mis compañeros de trabajo, pero tal vez si eso lo dosificara un día a la semana, venir a la oficina y el resto en mi casa, me encantaría. Gracias. Con nuevas herramientas tecnológicas. A nombre de mi equipo le agradezco que haya tenido el tiempo de enriquecer este foro con su invaluable testimonio. Nos veremos muy pronto. Cerrando sesión.